Hola, mi nombre es Bruno y hoy voy a mostrarles cómo hacer una margarita. Primero, tomate una mezcla de tequila. Luego, 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 tomate una mezcla de tequila. Tomate bien para mezclar y calentar las líquidas. Tomate unos cubos de tequila. Tomate unos cubos de tequila. Tomate un cubos de tequila. Tomate un cubos de tequila. Tomate un cubos de tequila. Gracias.